Nicole Newman se encuentra en Nueva York, luego de haber pasado por Playa del Carmen por algunos días con sus hijos y la familia de su esposo, Manour Cera. En sus redes sociales muestra las distintas actividades que realizan. Hoy la modelo posteó una foto de ella con un atuendo sofisticado que enamoró a todos sus seguidores. Luego de haber iniciado su cumpleaños cenando en familia en un exclusivo restaurant, la modelo posteó esta mañana una serie de fotos donde se la puede ver con un increíble look total white. De esta manera se empieza a preparar para un día repleto de actividades junto a sus tres hijas. De su ex matrimonio con Fabián Cubero, su esposo Manour Cera y el pequeño Cruz. El atuendo que eligió Nicole Newman para esta ocasión está compuesto por una blusa sin hombros de manga larga con Un pantalón de jean con veteadas de serpiente del mismo tono blanco, con un cinturón negro con hebilla dorada. Para completar con la vestimenta, la modelo eligió un sombrero en tono similar y una cartera negra. Para terminar de abrigarse se decantó por una campera de cuero. De esta forma encara su tercer día en Nueva York cumpliendo 44 rodeada del amor de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Siena Cubero, De Manu, Cruz Urcera y algunos familiares del piloto que emprendieron este viaje con ellos. Luego de estar casi una semana por las playas de México, Nicole Newman y su familia partió hacia la ciudad de Nueva York donde están disfrutando de un clima totalmente distinto al anterior. Desde su llegada se los ha visto disfrutar todos juntos, con bromas y momentos únicos que comparten con sus seguidores desde Instagram. Manu Urcera está mostrando la buena relación que mantiene con las tres hijas de la modelo. Al llegar al aeropuerto, mientras esperaban el transporte que los dejaba en el hotel no pudo contener las ganas y terminó filmando como Indiana, Allegra. Siena Cubero y Nicole Newman llevaban cada una dos valijas, se mudan las chicas escribió en redes. Con los distintos recorridos que están haciendo van mostrando su pasada por icónicos puntos de Nueva York. Desde la quinta avenida, la pista de patinaje del Rockefeller Center hasta el Timer Square donde todos Manu Urcera sacó foto de todos juntos. En esta se los puede ver felices a los cinco, mostrando la buena onda que las hijas de Nicole Newman están teniendo con el piloto.